el 20 de julio, capturaron dos hombres con material de guerra en la camioneta de la UNEP en Tumaco. Muchas noticias y la noticia a esta hora, Silvia, está en Venezuela. Está en Venezuela, Jorge Alfredo, y está con un comunicado de Colombia, Brasil y México. Comunicado conjunto alrededor de cómo avanzan las conversaciones de alto nivel. Conversaciones que dice el comunicado van a continuar con el régimen de Nicolás Maduro. Están pidiendo, además, verificación imparcial de los resultados, pero tal vez uno de los puntos más importantes, Caterin, es que dicen los presidentes y los gobiernos de estos tres países que quien tiene la potestad de tomar decisiones alrededor de un tema electoral es el Consejo Nacional Electoral y no el Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto luego de que Nicolás Maduro, la semana pasada, llegara hasta allá a interponer un recurso fingiendo, de alguna manera, transparencia en estas elecciones presidenciales. ¿Qué más dice el comunicado, Caterin? Silvia, mire, este comunicado es resultado de una reunión que tuvo el canciller Luis Silberto Murillo con sus homólogos Mauro Vieira, de Brasil, y Alisa Bárcenas, de México. Hay varias conclusiones, pero sin duda la más importante tiene que ver con el llamado que hacen al Consejo Nacional Electoral venezolano para que presente los resultados de las elecciones del 28 de julio desglosados por mesa de votación. Los cancilleres afirman que esto es responsabilidad de la entidad. Le leo una parte de este comunicado, abro comillas, consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación. Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en torno al proceso electoral, parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Los cancilleres además insisten en la verificación imparcial de los resultados y en el rechazo a la violencia y el llamado tanto al gobierno como a la oposición para actuar con cautela en eventos y manifestaciones públicas. Piden también a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio del derecho a manifestarse. Esto dentro de los límites de la ley y esto por supuesto lo hacen haciendo referencia a los hechos de violencia y represión registrados en los últimos días y concluyen anunciando que continuarán con las conversaciones de alto nivel entre este bloque de países y expresando su disposición a seguir apoyando los esfuerzos de diálogo que contribuyan a la estabilidad política de Venezuela. Ahí está la información, Caterin, de Venezuela.